Bien, y los vecinos del Parque 10 de Cobicorti se dejaron, o bueno, se fijaron de los robos en la zona. Los delincuentes entran a las viviendas y hasta se roban la luminaria del parque. Lo que buscan es mejor coordinación con la Policía Nacional y el Serenazco. ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! Están cansados de los robos, por eso a todo pulmón exigieron seguridad. El otro día, en la puerta de mi casa, en la cochera, con revólver en mano, mis hijos jugando a un costado. ¡Qué seguridad! El alcalde no dice nada. ¿Usted ha sido víctima de robos? En la puerta de mi cochera, con revólveres, a mis vecinos de al lado. Son vecinos del Parque 10 de la urbanización Cobicorti quienes denunciaron públicamente que están a merced de la delincuencia a cualquier hora del día. Quien habla ha sido perjudicado con estos robos. Yo vivo allá en la construcción, me han llevado mis motores de mis portones y un montón de cosas. Me han llevado puertas, marcos, etcétera, etcétera. Gracias al apoyo de algunos vecinos, hemos podido in situ capturar a un melenzolano. Pero, según las normas, de que esas cositas, cuando todavía no lo han llevado, si no lo están ya cargándolo, no es delito. El Parque 10 está ubicado a cinco minutos del Centro Histórico de Trujillo. Los vecinos, para combatir la delincuencia, instalaron una alarma vecinal e iluminaron el parque. Sin embargo, ni la luminaria se salva de los ladrones. Se han llevado primero las que están allá, luego las otras que están aquí y últimamente, bueno, ayer por la madrugada se han llevado la última esta. Hemos tenido que cambiarlo porque no podemos estar a oscuras. Efectivamente, ¿no? Y esa luminaria ha sido colocada por ustedes. Por nosotros mismos los vecindarios, acá no viene el municipio, no hay nada, nada. Solamente los vecinos que estamos aquí, esos colaboramos y podemos comprar las luminarias y para no estar en oscuras, porque si no, es tierra de nadie aquí. Los vecinos denunciaron que de día hay sujetos de dudosa reputación que consumen drogas en el parque ante la vista y paciencia de todos. Cuando llaman a las autoridades competentes, esta es la respuesta que obtienen. Nos informan que ya van a venir, que cinco minutos, que ya están llegando o que no tienen combustible. Ese es el problemático de cada vez que llamamos a que nos respalde la seguridad ciudadana. Encima ya se están entrando a las casas, entran como si fueran dueños de casa. Es una cosa de que llegan, se dan una vueltita y se retiran. Eso es injusto. Para lo que pagamos, entonces, ¿en dónde estamos? Los vecinos están organizados y quieren que la policía y seguridad ciudadana coordinen con ellos para enfrentar la delincuencia, antes que tomen la justicia con sus manos. Denunciaron que en la calle 8 incluso hay extranjeros que hacen piques en motocicletas durante la noche.